Hola a todos y bienvenidos un día más, ya sabéis, a vuestro canal, al canal de Rosa, cocinera y madre. Bueno, ya sabéis que el verano está aquí a la vuelta de la esquina y ya empieza a hacer calor, así que qué mejor para celebrarlo que preparar unos helados caseros. Ya veréis que son muy sencillos y además son sanos. Vamos a preparar unos polos de yogur y fresas. Yo he utilizado fresas porque están de temporada, pero podéis utilizar cualquier otra fruta que os guste. En cualquier caso ya veréis que es una receta muy 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 sencilla y que todos podemos hacerla en casa. Así que nada, ya no me enrollo más, vemos los ingredientes y vemos cómo preparamos estos polos de yogur y fresas. Vamos a necesitar 3 yogures naturales sin azúcar, unos 375 gramos, 200 gramos de fresas, si no, otra fruta que os guste, 120 gramos de azúcar normal, 240 mililitros de agua, un poco de ralladura de limón y además unas gotas del zumo. Ponemos a calentar el agua junto con el azúcar y la ralladura de limón. Además también añadiremos una cucharadita del zumo de limón. Añadimos también el zumo, como os había dicho. Y nada, vamos a dejar que hierva. Mezclamos un poco y dejamos que quede un hervor. Pues mirad, ya está dando un hervor y el azúcar se ha disuelto. Así que nada, apagamos el fuego y dejamos que se enfríe. Mientras nos enfría el almíbar podemos ir limpiando las fresas. Le quitamos primero la parte verde y después las vamos a lavar. Y en este caso las vamos a cortar en trozos pequeños. También se podría hacer purepe. Nosotros queremos encontrarnos los trozos, así que vamos a partirlas en trocitos. En rodajas en este caso. Bueno, pues mirad, tenemos aquí ya las fresas cortadas en rodajas. Vamos a coger un bol amplio, mientras como os digo, si no se enfría el almíbar. Y nada, vamos a echar los yogures en el bol. Y ahora simplemente mezclar todo. Pero claro, es importante que el almíbar esté frío. No tiene que estar muy frío, pero tiene que estar frío para que no se nos cocinen las fresas que queremos que nos queden en su punto. Bueno, pues echamos todo el yogur en un bol. Ya tenemos el yogur en un bol y yo he utilizado estos moldes. Hay muchos moldes que podéis encontrar en el mercado. A mí me gustan más los lisos. Aquí tengo otros. Mirad, que tienen otra forma. Pero la verdad que estos me gustan menos porque al ser más rugosos hay a veces que se pegan y es más difícil que salgan. Así que, pues si encontráis lisos, os recomiendo que compréis de este tipo de moldes. Cuando empiece a hacer calor lo podéis encontrar en cualquier bazar. ¿Que no queréis de estos moldes que no queréis gastaros el dinero? Pues no pasa nada. Podéis utilizar el típico palo de madera, que también lo venden en los bazares, y utilizar el yogur. Echarlo hasta la mitad más o menos y perfectamente podéis hacer los polos en un molde de yogur. Bueno, una vez que, como os digo, ya tenemos el almíbar frío. Tenemos aquí el yogur y tenemos las fresas. Mezclamos todo. Mezclamos las fresas con el yogur. Como os he dicho, el yogur tiene que ser sin azúcar, ya que para eso hemos hecho el almíbar, que es lo que nos va a dar el dulzor. Y además nos va a ayudar a que congele bien y a conseguir la textura de polo. Bueno, mezclamos así un poco. Y añadimos el almíbar. Y mezclamos todo bien. Así. Mezclamos bien. Una vez que lo tenemos todo mezclado, si queréis que os quede liso, simplemente tendrías que meterle la batidora. Pero nosotros lo vamos a dejar así. Queremos que se noten los trozos al comer. Por eso lo vamos a dejar entero. Pero como os digo, que si queréis que os quede un polo normal, sin ningún tipo de trozo, simplemente tendríais que triturarlo muy bien con la batidora. Ahora vamos a rellenar los moldes. Cogemos, quitamos la cucharita y ahora con mucho cuidado lo rellenamos. Intentando no marchar los bordes. Así de sencillo. Rellenamos hasta esta línea. Y luego tan solo sería meter el palito. Así. Y una vez que los tenemos todos rellenos, sería congelar mínimo 4 horas. Aunque yo os aconsejo siempre dejarlo de un día para otro. Rellenamos todos los moldes. Y si ya sabéis que no tenéis suficientes, podéis utilizar el yogures y nada, lo vamos a congelar. Ya tenemos un molde relleno y vamos con ello al congelador. Como os digo, mínimo 4 horas. Pero yo siempre os aconsejo dejarlo de un día para otro. Y para esta cantidad va a depender mucho de los moldes que utilicéis. Pero os saldrán de 10 a 15 aproximadamente. Pero como os digo, dependen mucho del molde que utilicéis. En cualquier caso, vamos a congelarlo. Pues mirad, ya los hemos tenido congelados de un día para otro. Y los tenemos listos para sacarlos. A la hora de sacarlos, yo os recomiendo que lo pongáis debajo del chorro de agua caliente. Para que salgan más fácilmente y se despeguen de las paredes. Así que vamos a ponerlo debajo del chorro de agua caliente y los sacamos. Pues nada, he puesto un plato con un poquito de hielo para que no se me derritan. Y hemos pasado los polos por debajo del grifo caliente. Ahora con mucho cuidado, así, los sacamos. ¿Veis? Y salen perfectamente. Y mirad que buena pinta tienen. Nada, hacemos lo mismo con todos. Pues mirad, ya tenemos aquí, como os decía, los polos listos para comer. Como siempre, espero que os haya gustado la receta. Y si es así, os animo a suscribiros a mi canal. Nos vemos en la próxima receta. Y ya sabéis que me podéis también encontrar en el resto de redes sociales. ¡Hasta pronto!